Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, por el título ya sabéis de qué va el vídeo de hoy. ¡Sí! Este año acabé la agenda de Pretirita Parker. ¡Ay, qué ilusión! Bueno, os cuento. Yo este año no tenía planeado hacer este vídeo durante el vlog más. Es porque, a ver, el año pasado la compré con toda la ansia viva. En plan, ¡Oh, Dios mío! Tengo que tenerla. Y en cuanto salió la compré. Vale. Y después de gastarme los 18,95 que suele costar, en enero la estaban vendiendo a través de Primor, creo que eran por 12 euros. Y era en plan, ¡Ostras! Y hubiese esperado, ¿sabes? Así que, básicamente, será mi intención esperar y comprarla a través de Primor y Minero. Pero resulta que hoy es día 16 de diciembre, miércoles, ¿no? Y el sábado por la noche, veo en Instagram un stories de la marca Pretirita Parker, de la dibujante. En plan, bueno, gente, que ya estamos con las últimas unidades. De la semanal quedan, creo que eran 20 o 23, y de la diaria unas pocas más. Y yo en plan, o sea, hello, él me dio el tal, en plan, ¿y de dónde saco yo el dinero? Tal, brú. Claro, mi marido, que me lo nota, en plan, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Es que, claro, quedan las últimas unidades, de la gente de Pretirita Parker, y no tengo dinero, y todo, todo, todo. Y me dice, va, cogera, te la pago yo, y te queda el regalo de Navidad. Así que, mi regalo de Navidad llegó ayer, o sea, yo la compré el sábado por la noche. Pasó domingo, lunes, y ayer, martes, me llegó, al mediodía. Pero bueno, me hace una gracia, porque lo envían a través de Nafix, y básicamente te mandan un mensaje así por la mañana, en plan, su envío le llegará hoy, antes de las 8 de la tarde. A ver, es como, ok, eso puede ser en 10 minutos, o a las 19.59. No te lo pueden confirmar, es como, pero bueno, a las 3 de la tarde, me timbraron en plan, y ya te ayuda, y ya en plan, sí, y, le traigo un envío. Vale, vale, llega un señor, me entrega un paquete, no estaba esperando ningún otro, así que, estaba claro lo que era, y ya inmediatamente, os he grabado, mi reacción, en la boxing, para que lo veáis, y, la verdad, lo maravillosa que es, esta género, hola, ¿qué tal? Nada, está así, porque, en el paquete está mi dirección, y tal, ya lo he abierto, pero esta es, mi primera reacción, la cajita, de cartón, con el brillerito, ay, ay, se abre, por aquí, por el lado, y, Dios mío, la tarjeta, de la tienda, ¿qué tal? ¿te gusta tu pedido? Cuéntanoslo, comparte una foto malona, en Twitter, Instagram, o Facebook, o el hashtag, Pedrita Parques, si necesitas contactar con nosotros, tal, ok, correcto, como siempre, una piruleta, una postal, pero wonderful, gracias por tu pedido, gracias a gente tan maja como tú, un pequeño equipo valiente, disfruto, puedes seguir haciendo cosas bonitas, con mucho amor, y poca vergüenza, desde un rinconcito, maravillosa, la verdad que se parece a mí, cuando yo llevaba el flequillito, y el pelo corto, eres fuerte y poderosa, y realmente grandioso, el código secreto, por fin, por fin, aquí está, ok, ya no hay nada más, la caja, pues está bien, se puede reutilizar, yo la me había pasado la guardé, agenda 2021, averiguar tu lugar en el universo, forma constelaciones, brilla con luz propia, hazlo lo mejor posible, esta milésima de segundo que tenemos, vive y sale a mirar las estrellas, dios mío, dios mío, dios mío, ¿cómo se llama esto? para meter el boli, ¿sabes? o una piruleta, la gomita, que este año, en vez de ser las dos, o pariré para abajo, se queda así, y queda súper elegante, y ahora vamos a abrirla, la voy a abrir por primera vez, oh, dios mío, la de este año es, tengo días con buena estrella, y días que me estrello, a lo grande, pero siempre viví yo con luz propia, y con su estrellita, hola, la vamos a dejar aquí, entonces lo que haces es, la colocas aquí, y ya te queda como marcador de páginas, aquí tenemos la primera página, que es para poner, pues tus datos y tal, por si alguien te la encuentra, vale, viene con instrucciones y todo, voy a quitar esto, mejor, esto ya me lo leí de, horario, varios, por si quieres diferentes horarios, diferentes épocas del año, las calificaciones, como siempre para, la gente que estudia, que no es mi caso, así que suelo usar esta página, para otras cosas, lo del presupuesto, objetivos, ideas para regalos, los cumpleaños, la lista de escapadas, que las de este año, pues se me han quedado sin rellenar, así que bueno, el año que viene, tendré que hacer más viajes, no consigo, este año, los mandalas, en vez de ser, buen horro, son, mujeres, estas son algunas, diosas del olimpo modelo, para que te inspire, mientras te relajas, y las coloreas, cada mes, como siempre, con su marcador durito, y este año, los meses están inspirados, en diferentes diosas, como siempre, el mes vista, esto no puede faltar, y este año, han cambiado, lo de las semanas, sábado y domingo, tienen el mismo tamaño, y tienes aquí, prioridades de la semana, entonces, pues ahí, te haces tu lista, de cosas que hacer, que no hay nada más maravilloso, que hacer listas, y como siempre, pues, cumple de Simón de Beboar, aniversario de la muerte, de Luisa Rondal, el código secreto, que si tienes la tarjetita, lo puedes descodificar, y, bueno, pues el día de la croqueta, súper importante, todos los años, aquí, otra dios, febrero, marzo, abril, y así, hasta diciembre, cada mes, tiene su propia dios, la verdad, que este año, viene con menos, dibujos y tal, para que tú, puedas hacer, más, cosas tuyas, ¿no? y bueno, una vez que llegas al final, tienes, como te ha ido el año, para que hagamos una especie, de resumen del año, calendario de 2022, con zona de notas, con papel de líneas, papel cuadriculado, papel de puntitos, la zona de las listas, aquí los contactos, páginas web, y blogs, que quiera estar, y por supuesto, pegatinas, que bueno, yo, estoy grabando esto, a día, ¿qué día son? no sé, a día 15 de diciembre, y yo todavía, no he gastado, las del año pasado, o sea que, nada, acumularé, pegatinas, Dios mío, maravillosas, una paginita, con bolsillito, a ver, espero que se vea bien, para guardar cosillas, tiene por los dos lados, y poses, que tampoco he gastado, los de, este año, o sea que me voy a ver, con pegatinas, con poses, uno largo, con líneas, uno largo, liso, tal y así, y luego son, uno, dos, tres, cuatro y cinco, con diferentes mensajes, ¿no? love yourself first, quiérete a ti misma primero, eres una rockstar, sí reina, o jazz queen, tienes un futuro brillante, y yo me bajo la luna, yo solita, gracias, o sea, es que, de verdad, es maravillosa, brilla mucho, me gusta mucho, si queréis, otro vídeo, con agendas, decírmelo, y os hago, una comparativa, entre la de 2021, y la de 2020, que como podéis ver, también tengo un marcador, que voy a reutilizar, y realmente, voy a añadir, cosas de aquí, en esta, como los post-its, las pegatinas, y, cosas que no he, tal, pues las voy a pasar aquí, así que, si os interesa ese vídeo, dejádmelo en los comentarios, estaba súper emocionada, de haberlas recibido, así que la abrí, y ya con toda la ansia, viva os la enseñé, y, bueno, Dios mío, pero resulta que, enseñándosla, se me quedaron varias cosas, sin ver, como, por ejemplo, eso, os enseñé las instrucciones, pero no es, y creo que, el planning diario, los horarios, sí, pero resulta, las asignaturas también, pero resulta que, y el presupuesto, objetivos, cumpleaños, que me salte esta página, que es, la lista de, pelis que quieres ver, series que quieres ver, conciertos, en los que quieres ir, libros que quieres leer, podcast que quieres escuchar, y eventos, entonces, pues cada uno tiene sus diseños, súper majetes, sí, lo de las escapadas, las diosas, luego cada diosa, pues eso, tal, 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 y sé que, hacia el final, también me faltó, algo, entonces, no vais a hacer, ni que, que os lo enseñe ahora, porque de verdad, que luego cuando, la villa más tranquila, y más, eso, el final de año, no, al principio, es verdad, antes de abrir, tal, que viene, el calendario, de final de 2020, el calendario completo, de 2021, y un mensaje especial, y tal, y, hacia el final, sí, ahí sí, lo de, todos los tipos de papel, las listas, y, todo esto, sí, vale, correctísimo, ahora, ya está, todo enseñado, bueno, yo, voy, a, publicar, a ver, nervio, nervio, a ver, la de este año, la semanal, ya no se puede comprar, ya está, completamente agotada, a no ser, que, tengáis alguna tienda, aquí, esto, solo es territorio español, por ahora, pero, sé que esta marca, va a crecer muchísimo, porque son maravillosos, y se lo merecen, y cada año, crecen más, así que, totalmente, sí, tal, y bueno, eso, que la diaria, la semanal, está acabada, y, para cuando suba esto, no sé, si ya se habrán agotado las diarias, creo que todavía no, así que, si os gusta el estilo, la diaria, la única diferencia que tiene, es que será más gorda, porque es a día página, entonces, dependiendo de, lo que vayas a hacer el año que viene, pues te puede interesar, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, día página, siempre, porque así, me iba haciendo, mis separaciones, en plan, las cosas de clase, las cosas de mi vida personal, las cosas de YouTube, y tenía, mis diferentes categorías, y necesitaba, una página por día, y en general, pues imagino, que si tenéis niños, os va a venir, ideal, porque, divides la página, en diferentes zonas, para cada uno, para la casa, para ti, para tu trabajo, para esto, así que bueno, 100% recomendada, este es el, sí, el segundo año, consecutivo, que tengo la de Pedrita Parker, y creo que en general, es el tercer año, sí, creo que sí, ahora es, ay, joder, creo que sí, que, que, sí, la del año pasado, y, efectivamente, un año brillante, por delante, 2018, 2018, luego, en 2019, tuve la de, la vaga durmiente, que era más, yo, que era día página, y luego 2020, atrévete a ser todo lo que eres, y, 2021, eres grandiosa, así que sí, es el tercer año, que la compro, segundo consecutivo, y, para mí, personalmente, Pedrita Parker, es una agenda, que nunca decepciona, así que bueno, eso, pues, nada, dejarme, en comentarios, cuáles son vuestras agendas favoritas, o vuestro estilo de agenda favorita, y, recordad, eso, cualquier pregunta, que tengáis, para que contesten, el preguntas y respuestas, dejádmela también por aquí, y, como siempre, para cualquier duda, petición, crítica, idea, o lo que sea, me podéis dejar un comentario, aquí abajo, en mi twitter, arroba iriateayuda, en mi facebook, iriateayuda, en mi instagram, iriateayudainst, o, si lo preferís, podéis enviarme un correo, a, iriamats, arroba gmail, punto com, si os ha gustado, y queréis ver más vídeos como este, suscribiros, y activar la campanita de notificaciones, para que en youtube, os sabéis de cuando subo vídeos, muchísimas gracias, por haber visto el vídeo, y hasta la próxima, y activar la campanita de notificaciones, y activar la campanita de notificaciones, y activar la campanita de notificaciones, Gracias.